El hecho del acuerdo que hemos logrado con el Insabi, con su gobierno, señor presidente, nos permite que por primera vez en 70 años el Hospital Central vaya a formar parte del sistema federal, vaya a ser reconocido como un hospital de alta especialidad, aquí está nuestra secretaria de Salud, y que también sea un centro de formación de especialistas, esto es lo que vamos a trabajar todo este año, esto va a cambiar totalmente la vida del Hospital Central, va a ser algo muy, muy importante para nosotros y que de la mano con eso se esté planteando el equipamiento para este año, la construcción de la obra física está prácticamente terminada y se concluirá a mediados de este año y la parte del equipamiento, con lo cual tendríamos una expectativa de que a finales justo de este año podamos poner en marcha el primer instituto de especialidades o el primer hospital de especialidades del Insabi, de este nuevo Instituto de Salud para el Bienestar. Entonces, nos sentimos muy halagados que esto vaya a ocurrir en San Luis Potosí y formará parte del acuerdo para tratar de mantener siempre la salud de los potosinos con una alta prioridad y con servicios de calidad.